Sí, sí, Javi está bien, es verdad que lleva dos sesiones, tres sesiones, después entonces está bien. Bueno, está bien, no está para 90 minutos, está ya para un rato, pero está bien, está apto para poder entrar en lista. Pablo el otro día tuvo una molestia en la zona de la rodilla que le generó un poquito de líquido, pero bueno, es una molestia que era para 48 horas. Entonces Pablo puede estar perfectamente porque ya esa molestia se ha ido y está para poder entrar en lista también. Sí, al principio no puede jugar Codro, es la baja que tenemos, las demás que no veáis serán por decisión técnica. Y no las conoceremos hasta mañana porque no hay lista de convocados, ha decidido el técnico que el equipo viaje a Bilbao y hasta horas antes del partido no conozcamos quiénes son esos 23 que han formado la expedición. ¿Qué tal están? Buenas tardes, buenas noches Casilla y bienvenidos a esta última edición de los deportes de la 8. Bueno, pues casi, no tenemos tiempo obviamente para analizar lo que ocurrió el fin de semana porque la liga no para y el Real Valladolid tiene que disputar mañana a las 7 de la tarde ese encuentro aplazado frente al Athletic Club de Biló, que llega además con dinámica positiva después de la victoria lograda ante el Atlético de Madrid, eso sí, en tierra de nadie. Luego escuchamos también a Marcelino, pero de los nuestros, importantísima será esa victoria. A ver cómo lo consigue el conjunto Valle y Soletano, el equipo de Sergio González. Mañana hay que ganar sí o sí porque ahora mismo el equipo ya saben que ocupa puestos de descenso y necesita cuanto antes puntos si no quiere desprenderse de esas opciones de salvación a falta de cinco jornadas. Así que para ello el técnico propone que los jugadores vuelvan a olvidarse de todo lo que se hace mal en la temporada, en los partidos sobre todo, después de ponerse por delante en muchos partidos pues ya saben cómo dejan ir puntos, bueno pues pide un nuevo reseteo y sobre todo que el equipo dé su mejor versión ante un Athletic Club del que habla así, por encima de todo dice, es un equipo muy potente. El Athletic Club de Biló lo que va a intentar hacer es reivindicarse por esas dos sensaciones negativas que ha tenido en las dos finales de Copa. Yo creo que se habían despistado de la Liga centrando en esas dos finales, al final no han sacado el rendimiento que ellos querían y ahora pues tiene amor propio de acabar la temporada lo mejor posible. El otro día ya dieron muestra de ello contra el Atlético de Madrid, un equipo que con ese 4-4-2 le gusta estar en zona alta, le gusta presionar un poco en campo contrario, bascula bien, le mete ritmo al juego, muy vertical, tras robos son futbolistas muy verticales, está claro con el foco en Iñaki Williams porque es el futbolista que rompe esos espacios de una manera brutal y mete muchas diagonales de los puntas, muchas caídas al espacio, mucha llegada a borde aérea con Monchut y laterales con mucho recorrido con esos centros laterales, pero ya te digo que aparte que no solo centros laterales, es un equipo compensado y equilibrado. Bueno, pues un equipo compensado, equilibrado, que ya lo ha dicho Marcelino también esta tarde en rueda de prensa, enseguida le escuchamos, no van a tirar para nada lo que resta de temporada. Ahora mismo el Athletic Club de Biló tiene 41 puntos, 8 menos que el Villarreal, es el equipo que ahora marca esas posiciones de Europa League, así que lo intentarán hasta el final y sobre todo después de la última victoria, la lograda en San Mames, precisamente el domingo frente al Atlético de Madrid. Para el partido de mañana las bajas ya confirmadas de capa, vencedor de Yuri de Muniain, esta última muy importante, todas en líneas generales, dudas la de Raúl García, veremos si el Navarro es finalmente de la partida lo mismo que Geray. Pero, por encima de todo, el técnico Marcelino no se fía del Real Valladolid, del que habla así, miren. Creo que es un equipo muy, muy castigado y que sus merecimientos están muy por encima de sus resultados. Es un equipo que creo que es el que más empata, me parece que ha sacado 14 empates. En caja, fuera de casa, me parece que 18 goles, que es el sexto equipo que menos goles encaja fuera de casa. Ha puntuado en 10 salidas. Por todo ello, basado en estos datos y por el juego, creo que es un equipo que sus méritos son superiores a sus resultados. En este partido, pues, supongo que los detalles, o preveo que los detalles son los que van a decidir en un lado o no. Bueno, pues son los datos de Marcelino y así los ha expuesto de cara al partido de mañana. Mañana necesitaremos la última hora de los dos equipos. Hay otro tema del que se está hablando desde el día de ayer y veremos si se cumple en el final de temporada. La posible vuelta, cada vez más real, del público a los estadios. Pues hace más de un año que no vemos estas imágenes. Bueno, estas de hecho no las vamos a ver en un estadio tan lleno, no lo vamos a poder ver. Pero la Liga ya saben que trabaja en esa posible vuelta de la gente a los estadios desde que se venza el estado de alarma a partir del 9 de mayo. Es decir, las últimas tres o cuatro jornadas de Liga cuenta con la aprobación del gobierno y ahora la Liga trabaja en un protocolo que establecer para la entrada de ese público. Por su parte, los clubes, lógicamente, también trabajan en cómo harían la entrada de dicho público. El Real Valladolid maneja varios escenarios. Pero la noticia es esa. Parece que el regreso de esta afición a los estadios ya sí es una realidad. Yo creo que el equipo ahora mismo sin el público es un poco extraño. No se decanta tanto la balanza en jugar de local como de visitante. Ojalá estuviera José Zorría lleno porque estoy convencido que nos ayudaría, que nos empujaría y que hubiéramos sumado mucho más puntos de lo que hemos hecho. Porque el equipo muchas veces ha echado menos a ese público y ese aliento, esa concentración, esa activación que te hace el público estar metido, pues quizás muchas veces con esa activación quizás los últimos minutos hubieran cambiado y hubieran sido otros. Pues este es el calendario que le queda al Real Valladolid a partir del final del estado de alarma. Esos cuatro partidos después del encuentro ante el Betis del día 2. Tiene que viajar hasta Mestalla para medirse al Valencia. En teoría ese partido ya podría contar con público, pero los que nos interesan, los dos de Zorrilla son esa jornada 36 frente al Villarreal y, ojo, la última, la 38 frente al Atlético de Madrid. Ojalá para entonces el equipo que llegue con opciones de salvación. Sería entonces importante la gente aquí en casa. Muchos equipos que están en esa parte baja de la tabla, trabajando para salir cuanto antes del descenso. Por eso hay un equipo que, bueno, se ha quedado prácticamente descolgado. Es el Eibar y más después de la derrota de ayer ante la Real Sociedad. Pero escuchen a Mendilibar porque dice que su equipo, obviamente, todavía no está descendido. El gol nos falta la claridad cuando llegamos a área contraria, pero yo siempre digo lo mismo. Cuanto más veces llegues, más ocasiones tendrás. Y en ese sentido tenemos que seguir en esa disposición de jugar en campo contrario. Y, bueno, ahora sabemos que tenemos un partido también crucial contra el Alavés y vamos a pensar solo en ese partido. Yo creo que es el crear incertidumbre en esos equipos que están ahí encima nuestro y que no piensen que ya hay un equipo descendido y que solo quedan dos plazas, sino que piensen que todavía las tres plazas están ahí. Bueno, vamos con más temas. Valomano, hoy hemos conocido que el Aula Alimentos de Valladolid se va a tener que enfrentar al Rocasa, precisamente al último equipo frente al que se midió en Liga, en los cuartos de final de la Copa de la Reina, que se ha sorteado en el día de hoy, que se va a disputar en Gran Canaria del 21 al 23 de mayo. Bueno, pues no es un rival sencillo. De hecho, perdió de forma importante el pasado fin de semana frente a las Canarias el equipo de Miguel Ángel Peñas. Pero, como digo, los cuartos de la final de la Copa de la Reina ante Rocasa. Y nos vamos con una buena noticia, porque esa victoria del pasado fin de semana del Real Valladolid Baloncesto tuvo un protagonista por encima de todos, Nacho Martín, que se ha colado en el MVP de la jornada, en la LEP Oro, gracias a sus 30 créditos de valoración, nada menos. Hizo 21 puntos, 5 de 7 en tiros de 2, un 3 de 3 en triples y un 2 de 2 desde la línea personal. Uno de sus mejores partidos de la temporada. Bueno, pues con esa buena nota que dejó también el partido de Alvanza del pasado fin de semana nos vamos. Mañana más información deportiva. Les daremos la última hora a la hora de Eduardo Blanco del Real Valladolid, que ya saben, juega a las 7 en San Mames. Ahora, la previsión del tiempo para las próximas horas. Adiós. Adiós. Adiós.